Esta es mi promesa, si el Huáscar no regresa victorioso, yo, su comandante, tampoco regresaré. Inicia la cuenta regresiva para el esperado estreno de Grau, Caballero de los Mares. Tocudrama realizado por la dupla Amabila Huerta, Michelle Alexander, que lanzará su primer episodio este domingo a las 6 de la tarde por América Televisión. El primer episodio te cuenta desde que Grau nace hasta que llegamos a casi casi el estallido de la guerra. Entonces es toda su formación, su niñez, su adolescencia, es la historia del romance con su esposa, con Dolores. Carlos Alcántara se encuentra algo nervioso por exponer su gran trabajo, pero dice estar satisfecho tras intensas jornadas laborales. Me siento orgulloso en todo el sentido de la palabra de representar a Miguel Grau. Lo he asumido con total respeto y responsabilidad. Serán dos ediciones de una hora cada una, con la que se pretende acercarnos al héroe que recordamos cada 8 de octubre.